Cenizas para la sed. Arde el país. Más de 120 incendios forestales en toda la geografía y el gobierno no dice nada. Desde hace meses, expertos y una parte de la sociedad advirtieron la sequía y los efectos que hoy vivimos. Pero desde las alturas no se hizo caso. Mal contadas, son más de 20.000 tareas afectadas por el fuego. Dicen los que saben que cuesta de 15 a 25 años recuperar esos bosques si se reforestan desde ahora. Haber abandonado cerca de 15 proyectos de reforestación que incluían más de 15.000 familias al cuidado de los bosques, a reforestar sus tierras y hacerlas productivas a cambio de un bono, es un absurdo político. Provocados o no, lo único que tenemos en las tierras quemadas es ceniza y unos cielos grises que claman piedad. Cada árbol quemado era un nido de aves, un amigo del agua, un guardián de norias, manantiales, arroyos y ríos. Parece que la agenda política de campaña y el pago de publicidad barata le impide al presidente ver el mapa de los fuegos y la gravedad del tema. Declarar emergencia ambiental es su tarea, presidente. Ser indiferente a este tema lo hace cómplice de no tomar partido por los bosques, el agua y la vida. Sin ser pesimistas, si su manejo de los temas de medio ambiente sigue siendo tan pésimo, más temprano que tarde, beberemos cenizas para calmar la sed.